¿Y esta marca qué es? Por ninguna parte está su nombre. No está por aquí, tampoco por aquí, ni por aquí, ni por aquí, por aquí menos. Entonces, ¿cómo se llama esta marca? ¿Ves que es como una estrella? Está inspirado en la estrella polar y este es el Polestar 2, el primer auto 100% eléctrico de la ahora marca independiente Polestar.